Cristina Fernández de Kirchner. Cinco de la tarde de mañana, Cristina recibe a Victoria Villarruel. Va a ser la primera reunión para coordinar esto que estamos hablando nosotros. La transición, el pase de mando. Recordamos que esto se va a hacer, por lo menos una parte de esta ceremonia, se tiene que hacer en el Congreso de la Nación, organizado por el Senado. Y mañana se da el primer paso. Victoria Villarruel, Cristina Kirchner, 17 horas, la transición en marcha. Bueno, atención, yo sé que esto es poco político lo que voy a decir. Vieron cuando uno dice, quisiera ser mosquito para... Claro, para estar ahí en... Lo que va a ser este encuentro, esta reunión, reiteramos, buen anticipo, Pablo, seguimos ahí. Seguimos. Reiteramos, mañana, 5 de la tarde, cumbre entre Cristina Fernández de Kirchner y Victoria Villarruel. Están ahí para ir con nosotros. Hola, Ana, un placer. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por haber venido. Lo que va a ser eso, ¿no? Sí, además la vicepresidenta, me entiendo que todavía no se expresó respecto al resultado de las elecciones, así que es lo primero que vamos a ver, me imagino. Nada, de nada, de nada. Ahí van a tener que trabajar mucho ustedes, los analistas, en ver gestos, movimientos, caras, rostros. Yo creo que ya hay todo un mensaje, ¿no? Digamos que se especulaba con que podían no recibirla, con que esa reunión no iba a existir, no iba a haber una cumbre, cómo Cristina le iba a dar ese lugar, porque no era necesariamente algo acostumbrado, cómo sí pasó con Cristina y Michetti. Y me parece que el hecho de que Cristina de alguna manera la esté recibiendo, hay todo un mensaje político de protagonismo que no venía teniendo... Un mensaje político de centralidad por parte de Cristina. Y me parece que es muy diferente, ¿no? Acordate cuando fue la entrega de mando a Macri, que se fue, que no le entregó el mando, así que me parece que es muy simbólico. Yo creo que ahora se va a abrir una disputa sobre la sucesión del peronismo, se van a repartir culpas sobre el resultado electoral, y creo que Cristina, por supuesto, va a ocupar un papel importante tratando de definir, uno, hacia dónde tiene que encaminarse el peronismo, y dos, con quién y cómo va a contrarrestar el peronismo. Nada más en las antípodas de Cristina Kirchner que Victoria Villarreal y todo lo que piensa y representa. Se está poniendo enfrente de su archienemiga y eso constituye... No, y eso la pone lo loco. Esto constituye una acción política. Y en el equilibrio la colocan en un lugar preponderante de importancia para esta sucesión que dice Ana muy correctamente. Me parece que está... Lo de Sergio Massa, hoy Sergio Massa puso un poema de García Lorca. Sí, sí, sí. ¿De qué te reís, Buenocur? No es de García Lorca. No, 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 llamó la atención porque fue disruptivo. No es de García Lorca. No es de García Hamilton, la cuesta de la vida. Se equivocó. Ah, se equivocó, bueno, y porca. Pero puso un poema. Está bien, puso un poema. De García Lorca, Federico García Hamilton. Mientras Massa está nostálgico escribiendo o citando poesía, Cristina hace política una vez más. Se para enfrente de su enemiga para decir, aquí estoy. Y maneja muy bien lo que ella siempre manejó muy bien, ¿no? Que ningún otro político lo logra hacer, que es el silencio, tomarse su tiempo y cuando vaya a hablar o a decir algo, asegurarse de tener todas las cámaras y todos los reflectores en ella. Dime, Ana, por favor, eso que es muy interesante para entender porque se constituye por momentos en algo tan apasionante como inentendible. Yo me pongo siempre embajador de la gente que está del otro lado. Cristina maneja como nadie los silencios. Claro, vos fijate, mientras todos los políticos se desesperan por salir en cámara, por ser los primeros en hablar, los primeros en tuitear, estar en los programas de televisión como este, ella espera, hace su silencio, busca la política simbólica, busca cuál es el momento, la fecha donde habla y cuando habla, efectivamente, todos están escuchando, ¿no? Se para el país y escucha lo que tiene para decir, vamos a ver qué es lo que dice ahora. Ya sea como política en actividad, es decir, dando un discurso, ya sea como imputada en la justicia. Me acuerdo como ella, cada indagatoria la constituía en un acto político. Claro, porque su enfoque es plenamente político, no se corre ni un milímetro de esa cuestión en el sentido de siempre desde el punto de vista de la centralidad. Vos fijate que esta reunión la convoca desde el Senado, cuidando de esa forma también, que me parece lógico, pero la convoca desde ahí, no es que hay una convocatoria de la vicepresidenta en persona. Además es muy interesante, perdón, si uno mira el tuit de Cristina felicitando a Milley como nuevo presidente electo, ¿lo vieron? No. No, yo tampoco. No hay. No hay, no hubo. Me engañaste, Winokun. No hubo ni una, se pusieron cara de, ¿qué me perdí? Yo dije que no. No hubo. Claro, yo había visto, todavía no se expresó, por ahí pasó en este rato todo. Claro, pasó justo ahora y no quedamos. La única comunicación que hubo sobre el tema de Cristina Fernández de Kirchner, reafirmando lo que decís, es una comunicación institucional del Senado, no sale de ella misma. Por eso, una comunicación institucional del Senado, cuidando el simbolismo y cuidando la forma de, y se coloca nuevamente en primer plano, en conjunción con lo que ella consideraría que está exactamente en su opuesto, cosa de que de alguna manera está mostrando el blanco y negro. Mira, ¿puedo sumar algo más al análisis? Yo se los pongo arriba de la mesa, ustedes son los que piensan y analizan. ¿Sergio Massa se retiró de la política? Yo creo que no. Bueno, pero él, arriba del escenario, el día de la derrota, dijo, cumplí una etapa, llegué hasta acá. Yo digo, a mí... Es una formalidad. Bueno, Messi también se retiró de la selección cuando tuvo un mal día, ¿no? Claro, pero tuvo mucho tiempo sin jugar. Cumplir una etapa nunca es retiro. Retiro, digamos, si quiere de verdad retirarse, hay ejemplos, ¿no? Es decir, me retiro de la política, no habla más, se va de viaje y durante mucho tiempo realmente, porque lo siente como una cura, como si te dijese de recuperación de una adicción, porque si no, no hay retiro. Me quedé pensando en lo que Ana hablaba de los silencios de la política. Bueno, vos acordate cuando... A veces uno cree todo lo contrario, que hacer política es... Y a veces es retirarse, es saber renunciar. Volviendo a Cristina, cuando ella fue a votar en las elecciones, no en la segunda vuelta, en la primera vuelta, en las elecciones generales, le preguntaron, bueno, ahora empieza para vos una nueva etapa de casi que la pasan a jubilación, a retiro, y ella, muy ofendida, le dice que de ninguna manera, usted, porque son muy jóvenes, pero yo, que vengo haciendo política antes de la democracia, a veces te toca desde la política electiva y a veces te toca desde un lugar de militante, ¿no? Buscame esto que dice Ana, le pido a Ari, el productor. Claro, cuando va a votar Cristina, le ponen, digamos, el micrófono y ella dice esto, a ver si lo podemos ver. A ver, mientras tanto te cuento que acaba de pasar algo increíble. Yo me froto los ojos, digo, estaremos viviendo en Argentina, Villarruel, la presidenta electa, acaba de retuitear la cuenta del Senado, que seguramente ahora la va a manejar el equipo de comunicación de Villarruel. ¿Correcto, Pablo? Exactamente, ahí está, retuiteó, el mensaje es formal, acordado por las dos partes. Un poco lo que está diciendo es, porque a veces en política está esto, de que uno dice un mensaje, yo hablé, pero en realidad no habían hablado. Bueno, lo que está es reafirmando, sí, esto es así, nos vamos a ver mañana a las 5 de la tarde. Y te leí. Te leí, Cristina. Acepta el duelo. Hago acuse de recibo. No, acepta el duelo. 5 de la tarde. Se pone en primer plano también ella. Reiteramos por qué es importante esto. Porque más allá de la reunión protocolar entre dos presidentas salientes del Senado y presidenta entrante del Senado, dos vicepresidentas, lo que se va a negociar acá va a ser esta transición de la que estábamos hablando. Porque si el Congreso es la casa donde se concreta la primera parte de la transición, sea la entrega de mando, sea la jura del nuevo presidente, según el protocolo que se decida en cada uno de los casos, Bueno, acá se va a acordar esto. En caso de repetirse un conflicto de poderes como el que existió en 2015, bueno, se va a dar en esta reunión. Si Javier Milei tiene algún pedido especial que hacer para la transición, se va a ver en este momento, en esta reunión, entre estas dos mujeres, dos mujeres muy fuertes. Bueno, reiteramos, mañana a 5 de la tarde, cumbre entre Cristina Fernández de Kirchner y Victoria Villarruel. ¿Se animan entre los tres? ¿Armamos un perfil político de Victoria Villarruel? ¿Quién es Ana Victoria Villarruel? No, Victoria Villarruel es, primero, alguien nuevo en política, ¿no? Que no conocemos mucho sobre ella, sobre su pasado y tampoco sabemos cómo va a reaccionar ante la adversidad de estar en el gobierno, ahora de ser oficialismo, no oposición. Y en segundo lugar, me parece que ella tiene una agenda muy clara, muy marcada, en muchos casos más marcada incluso que la del mismo Javier Milei, que es principalmente económica la agenda de ella, es mucho más amplia que la de Milei porque excede los temas económicos. Me parece que ahí, una persona que además aparenta tener una ambición de poder para llevar adelante esa agenda muy marcada, y que hay que ver, siempre en Argentina hemos tenido grandes tensiones entre los presidentes y vicepresidentes, Chacho Álvarez y de la Rúa, Cobos y Cristina Fernández de Kirchner, ya le salió a hacer una última caminata previo al domingo, ¿se acuerdan? Con unos carteles, con logo propio, con estética propia, con color propio, que uno los mirá que estaban incluso en el obelisco, el día del triunfo. ¿Salió a defender a la gendarmería ante las acusaciones de fraude, de la propia libertad de avanza? ¿Ella es libertaria o conservadora? Ahora es libertaria, es conservadora. O sea, ¿es una libertaria conservadora o es una conservadora libertaria? No, es una conservadora libertaria. Conservadora libertaria. Estoy siendo polémico. Lo único que te digo es, vos fijate que en el primer discurso de Javier Milei, quizás fue la gran ausente. Y eso... Nunca le agradeció. Le agradeció a Macri, a Bullrich, a la fiscalización del PRO, a Santiago Caputo y no a su candidata vicepresidenta.